Hola que tal amigos, de Pukilokis TV, la televisión en Youtube Tu sabes que Karol G y Anual AA son un artista que siempre viven creando controversia Si no te quieres perder la nueva controversia, Anual AA y Karol G Suscríbete al canal para que te mantenga informado Los reguetoneros Karol G y Anual AA hicieron vibrar al público salvadoreño Con su grande éxito durante la gira Culpable Tour 2019 Que se realiza por Latinoamérica Pero como todo no es perfecto, el reguetonero pasó un incómodo momento durante su presentación Todo sucedió cuando en medio de la euforia y emoción del espectáculo Anual AA quiso motivar a los salvadoreños Pero se equivocó y recibió el reproche del público Quiero un grito de todos los que están orgullosos de ser de aquí de Guatemala Dijo Anual AA Que lo escuche el mundo entero Un grito Yo quiero un grito de todos los que están orgullosos de ser de aquí de Guatemala Que lo escuchen el mundo entero Un grito ¡El salvador pendejo! Dijo el salvador ¡Era un grito para pensar bajar que lo escuche el mundo entero! ¿Qué importa si Anual AA sigue equivocado? Esa es la prueba de que es humano y no un robot como se anda diciendo Si no has visto este video de que Anual AA es supuestamente un clon o un robot Te lo dejaré al final del video ya que lo subimos a este canal Mencionaré algunos inventos que son geniales Que se crearon por equivocación de algunas personas Papas fritas, la Coca-Cola, la galleta con chipa de chocolate, la penicilina, el malcapazo, el microondas, el cereal, el resorte de juguetes Muchos inventos más se crearon por equivocación de una persona Así que viva la equivocación Porque cuando no equivocamos es que aprendemos No olvides suscribirte y darle a la campanita para que te mantenga informado Si quieres mantener entretenido pasa por nuestra página de películas www.bookilocks.ga O busca Bookipelix La posición número uno es de nosotros Hasta aquí el video de hoy Si no te has subido, ¿qué esperas? Suscríbete para que te mantengas informado Deja tu comentario en la caja de comentarios ¿Qué te opinas de lo que hizo Anual AA? Somos humanos y muchos no equivocamos Recuerda que somos Bookilocks TV La televisión en YouTube